Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya no sé Llegué yo y jodí su matrimonio Me prefiere antes que a su novio Para que nadie me encuentre, nunca jamás Entonces corran a esconderse Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Oye, pero Pepa ahí te van a encontrar todos A mí jamás me van a encontrar aquí Muevete, vamos siguiendo, ve Está bien, vamos ¡Déjenme! 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 ¿Dónde se han ido? Creo que van a seguirle buscando porque ¡Ay! ¿Dónde los encuentran? Déjenme buscar por acá Ahora muchachos, mejor estamos yendo muy lejos Así nunca van a encontrar el Ale Mejor detrás de abajo Ya, ya, ya Dos horas más tarde ¡Ah! Muchachos, ¿eres tú? Por aquí han de estar, me imagino Muchachos, ¿eres tú? Miles de lágrimas más tarde ¿Dónde están? ¡Acá! ¡Ah! 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 ¡Muchachos, ya me rindo! ¡Ya no, ya no juego! Muchachos, ya no juego ¡Ya están demasiadas con ellos! ¡No se asome ese rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchachos! ¿Son ustedes? ¡Ah! ¡Muy depurosos! ¡Ey! ¡No, no, ya! ¡Dejen de verlos! Muchachos, ya aquí entiendo está ¡Muchachos! ¡Dónde están! ¿Dónde están? Por aquí tiene que... ¡Muchachos! 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 Por aquí tienen que estar... ¡Muchachos! ¡Ey! ¡Dónde están! ¿Quién está ahí? ¡Muchachos! ¿Dónde están? Por favor, respondan que yo no soy nada ni un... ¡Uuuuh! Oye, ¿pero qué le pasa a Lale? No sé... ¡Ca! 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 ¡Era yo, pues! ¡Ay, que bueno! ¡Muao! ¡Por razón! ¡Que Lale salió corriendo! ¡Ahorita era yo, pues! Y... Yo me lancé arriba, pues! ¡Ay, por razón! ¡Sigue Lale corriendo! ¡Ya mismo llega a la casa! ¡Dónde está Lale! ¡Se asustó bastante! ¡Dónde está Lale! ¡Se asustó para allá! ¿Y dónde estará? ¡Mucho tiempo más tarde! ¡Me voy a comer! ¡Me voy a comer! ¡Santa madre! ¡Diosito, ayúdame! ¡Si me caigo me voy a comer! ¡Porque si me caigo me co... ¡No! ¡No! ¡Me voy a comer! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Ahorita está corriendo Lale! ¡Sobre cuándo va a llegar! Por allá está Lale corriendo. ¡Oye! ¡Si! ¡Ay! ¡Como que algo estuviera por aquí! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror